y aquí como el año pasado vimos también el grupo GAC de China al lado del grupo GMC de estados unidos y esta compañía china si ya anunció planes para llegar a estados unidos alrededor del 2020 ya el año próximo vamos a ver si eso se hace realidad en si es vimos a la compañía boyton que son autos eléctricos y aquí vemos este prototipo así que autos de la india autos chinos aquí en detroit y con excepción de volkswagen ningún otro vale más la industria está cambiando y estamos siendo testigos de una época en que vamos a ver todavía muchos más cambios en el mercado no solamente con estas marcas sino con autos que en el futuro van a ser como este que está aquí este todavía tiene volante como pueden ver ahí adentro pero los autos de conducción autónoma también van a ser una realidad muy pronto y lo vamos a ver aquí quizá en el auto show detroit 2020 cuando sea en el verano no 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 ¡Gracias!